¡Hola! Vamos a continuar con Persona 5 y esta vez... ¡Sí! Vamos al jefe. Pero antes... Planta, ¿estás bien? Gato, ah no, gato es para quedar aquí, literalmente, y empezar la misión. Dejarme hacer solamente una cosa, de verdad, antes de empezar. No habrá pasatiempos esta mañana, no, es verdad, estaba el tío pedante, lo había olvidado. Bueno, pues nada, paso de hablar con él. Ah, pero los Federman, los Federman hablaron de lo del búho amarillo y no sé qué mierdas. Creo que lo vimos también ya. Joder, un día que no. Pues eso, palacio, literalmente no puedo buscar más excusas, a no ser... Vamos al palacio, venga. Pero jefe, y esas cosas. Y escenas y cosas, y eso. Ya está, no sé. Ahora parece que va a ser repentino, pero es que el otro día estuvimos haciendo tantas mamarrachadas que no sé. Bueno, tengo la carta de llamada, así que déjame saber cuándo decidir. Esto es diferente de los casos de pasos pasados. Vamos a dar la carta de llamada directamente a Futaba herself. Una vez que la damos, vamos a ir directamente a su palacio. No habrá tiempo para preparación entre ellas, así que asegúrate de que estés listos antes. ¿Estamos preparados? Voy a suponer que sí. Sí, ya que es lo peor que puede pasar. A lo mejor si hacemos una reunión dicen algo, vamos a hacer una reunión. Ahora, entonces. Utaba Sakura, una chica atípica. Y pensar que nos ha pedido que le despertemos el corazón. Medjet no se pondrá en marcha hasta el 21 de agosto. No os preocupéis, hay tiempo más que suficiente. Si aún me quedan 22 días, o sea... Aunque hayamos perdido 4 o 5 haciendo literalmente nada. Gracias por ello, Ryuji, supongo. La culpa va a ser tuya. No sé, tú empezaste. No, espera, empezó Yusuke. Da igual, la culpa es tuya, Ryuji. No os preocupéis, hay tiempo más que suficiente. Solo necesitamos que Futaba nos deje entrar en su habitación para darle el aviso. ¿Deberías decidirte pronto? ¿Estás estudiando, Makoto, ahora? Jo, eh. No sé. O sea... Céntrate en lo que estamos. Vamos para allá. Sí, ¿por qué no? Me parece estupendo siempre que tengamos el domingo libre. Sí, vamos para allá. Si de verdad vamos hoy, no mañana, me parece cojonudo. ¿Por qué habéis cambiado de asiento y, por cierto, estáis en medio? ¡Fuera de aquí! ¡Pringaos! De verdad, ¿quién os creéis que sois intentando poneros en medio? ¿Cómo podemos convencer a Futaba para nos deje entrar en su habitación, por cierto? Incluso los bosses han permitido entrar. Iremos de cara. La convenceremos. Ni idea. ¿Se lo diremos al jefe? ¿Qué le explicamos? ¿Con Futaba o con el jefe? Espera, ¿pero vamos a ir de frente con Futaba o con el jefe? Porque al jefe no le hemos explicado nada de esto. ¿Y con qué excusa nos volvemos a colar en su casa? Ese deseo debería llevar a ella a abrir la puerta también. Estás correcta. Nuestros sentimientos deberían pasar si solo intentamos hablar con ella. Bien, creo en Futaba. ¡Vamos, vamos a hacer esto! Además, y esto no lo sabéis, pero es importante. Si intentéis engañarle está escuchando toda esta conversación, o sea que... ¿Un ojo? ¿Qué es esto? ¿Cuándo se salió aquí? No cuándo, sino cómo tú no has... Y otra cosa, ¿tú no eres hacker? ¿Tú le darías a una aplicación que acaba de aparecer en tu móvil sin que tú la hayas instalado? ¿No pensarías que ninguna otra persona está intentando fastidiarte haciendo lo mismo que haces tú? ¿Te has hackeado el móvil y le das así sin más? Es más, ¿le acabas de dar? ¿O no le has llegado a dar? ¿No? ¿Cuál es la muerte de tu madre? ¿Cuál es la muerte de tu madre? ¿No crees que es hora de lograr la verdad de ese momento? ¿Qué pasó antes de tus ojos? ¿Qué pasó con tu madre? La verdad... ¿Por qué decidiste que se basara en los fantasmas de los fantasmas? Eso... ¿Tú simplemente vas a cerrar y hacer nada? ¿Tú vas a cerrar tus ojos de la verdad? ¿Tú vas a cerrar tus ojos de la verdad? Si así... ¿Tú vas a cerrar tus ojos de la verdad? ¿Tú vas a cerrar tus ojos de la verdad? ¿Qué puedo hacer? Nos desculpe por descargar tanto veces, boss. No hay que equivocarte. Esta es la misma puerta que en el palacio. Hola, Futaba. ¿Tú estás ahí, ¿no? Por favor, responde a nosotros. No me preocupa que ella responde. Alibaba, sabemos que estás ahí. No importa si es por mensaje de chat, solo responde a nosotros. Deberías haberme dicho que vendríais aquí. Pensaba que estarías escuchando nuestra conversación. Como siempre. No podemos cambiar tu corazón de otra vez. Por favor, dejadnos en. Ni siquiera puedo ver la frase que me ha saltado. ¿Por qué sigue estando en automático? ¡Lo tengo desactivado! Todas las veces. No sé qué ha dicho antes, pero bueno. No estoy preparada mentalmente. Tienes que hacerlo ya. Entonces prepárate ya. ¿Está posible? Pues, venga. Uno, dos y tres. Ya estás lista, ¿no? Es demasiado repentino. El otro yo, dentro de tu corazón, nos dijo que te has abierto. Descubre, tú quieres abrir esta puerta, ¿no? ¿Mi otro yo? Bien. Estamos tratando de abastar nuestra promesa, pero tú eres el que nos resiste. Por algún motivo he olvidado que estamos literalmente al lado de su puerta. Digo, ¿cómo está contestando si estamos diciendo las cosas en voz alta? Estamos al lado. ¡Egh! ¡Dame algo de tiempo! Mucho me parece. Es muy poco, al menos que sean minutos, por favor. Lo cual no va a arreglar la situación para nada. Espera, ahora sí me dejan ver el registro. Para despertar tu corazón necesitamos que abras esta puerta. Vale, gracias, automático. Vale, ahora la abro. ¡Vamos a cambiar su cognición! ¡Bien es mejor estar completamente segura que sorry! ¡Vale, ella tiene que ser la persona que nos invita a invitar! ¡Futapa, por favor, abrame la puerta! ¡Vale, vamos a entrar! ¿Qué es esto? ¿Dónde está Futaba? ¿Dónde está Futaba? ¿La plataforma? ¡Sí! ¿ Vamos a cerrar la puerta a la finalidad? ¡Vale, si esa puerta se apó no hay! ¡Nosotros nos vamos a cerrar de nuevo! ¡Vale,試o que una mesa o algo bonito formedo en frente del hueso ahora! ¡No bien! ¡Suscríbete! ¡Wow! Ella habló! Nos necesitamos cambiar tu cognitivo. Si no lo hacemos, no podemos cobrir tu corazón. Me sorprende que ella lo entendería, incluso si lo explicamos a ella. Así que básicamente mi cognitivo es un peligro, mantiendo a ti fuera de la parte de mi mundo cognitivo. ¿Huh? Ella lo entendía? ¿Por qué sabes eso? ¿Quién eres? ¿Por qué llamaste a Alibaba y hacer cosas más complicadas? Si querías ayuda, podrías haberle pedido por eso. Porque estaba... embarazada. ¿Huh? Oh, mi mal, no lo escuché. Porque estaba embarazada. Ya hemos visto tu habitación. No puede ser peor lo que hay en el armario que lo que hay aquí. Bueno, ¿puede? Creo que lo entiendo. Preguntar a alguien por ayuda no es tan fácil. Futaba, ¿puedes decirnos más? ¿Cómo sabes sobre el mundo cognitivo? Porque no lo sabía. Oh, eso me recuerda. El boss estaba hablando de cognición o algo antes, ¿verdad? ¿Crees que esto es relacionado a cómo estaba creado por esa señora? También hablaba de psciencia, así que... Que lo pronuncie en psciencia no puede ser bueno. Tampoco te fíes mucho de lo que diga el jefe en estos temas. Si tiene más de sobrenatural que de ciencia, entonces no es ciencia. Sí. Bueno, eso seguramente recibió su atención. Parece que estamos en el camino correcto. Entonces... Cognitivo... Ciencia. Futaba... ¿Qué estaba trabajando en tu madre? Por favor, nos diga. ¿Qué pasó? Ella no responde. Yo, ¿puedo salvar esto hasta luego? Parece que ha estado pasando algo serio, así que... No, 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 no. ¿Queréis que lo haga el domingo de eso? Nada. No hay trato. Es verdad. Ella dijo cosas como... morir. Espérate. Futaba-chan. ¿Vas a matar a tu madre? ¡Wow! ¡Ey moron! ¿Era muerte era un accidente? ¿Qué ha hecho en realidad? ¿Qué ha hecho en realidad? ¿Maternidad y neurosis? ¿Es verdad verdad? ¿Es verdad verdad? ¡Ahn! Ah, no hay desde. Mi madre era... ¿O la quien muerió ella fue... Un Ep... Es posible que no seспó en cuenta porque su corazón se look distinto. Me derrido, Futaba-chan. Solo he browser расск Africado en realidad... ... y... ...la industria... No me des ideas, no estamos en el mundo cognitivo, pero es una lástima, es una lástima, es una auténtica lástima. Mira que hemos ido a un palacio que tenía temática de tumba de faraones y esas cosas, había ruedas que nos perseguían, ha sido todo muy, muy, muy Indiana Jones y hemos conseguido hasta ahora mantenernos al margen de decir Kali, Ma y todo eso, pero si se nos ofrecen así con los brazos abiertos, solo somos humanos. Así que vamos a arrancarle el corazón a la chiquilla aquí, directamente en su casa y enseñarle el corazón latiente, venga. Hemos llegado a cerrar tu corazón, pero no es realmente hecho justo aquí en este momento. Lo que realmente tuviste que hacer era abrir esa puerta de clóset. Me siento desculpa que te hicimos entrar a las conclusiones. No tienes que ser así. Lo que veo. ¡Era regresa! ¿Qué es el significado de esto? ¿Me trajeron? No, por favor, escuchen. Hay una razón por la que tuvimos que hacer esto. Ella está consciente del mundo cognitivo, pero parece que no entiende cómo ocurre un cambio de corazón. Um, Futaba, ¿cuánto sabes sobre el mundo cognitivo? Sé que hay otro mundo basado en cognición, pero no sé cómo llegar allí. Más basura aquí abajo, a la izquierda. ¿Puedes ir allí? Dije que viste mi corazón antes. Sí, es cierto. ¿Cómo lo haces? ¡Calima! Interesante que le estoy dando tanta información. Lo cual no debería, lo cual implicaría que a todas las personas a las que hemos entrado tienen la aplicación también y podían haber entrado en cualquier momento a sí mismos. Eh... No... No... ¡Gracias a Dios! Ok, entonces. ¿Puedes llevarme con ustedes también? Ni de coña. ¿No? ¿O qué hacemos? Entrar dentro de tu propia conciencia no puede ser bueno. La aplicación supone que te las da Igor ya, pero se supone que se las da a la gente que ha entrado ya al mundo cognitivo. Futaba no ha entrado al mundo cognitivo, ni ninguna de las personas que hemos liberado o despertado. No, pero por otra parte... ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Por qué aún estás preguntando? ¡Por supuesto que ella no puede venir con nosotros! Tampoco esperaba que me dejarais decidir, así que... Lo dejaré a ti, entonces. ¡Bien! Y no te debes olvidar de nuestra promesa, ¿vale? Oh, sí, casi olvidé. El trozo no va a aparecer si no tenemos que leer esto. ¿Hm? ¿Un cartón de llamadas? Es el que te preparaste. Lleva. No puedo leerlo, es demasiado oscuro. No puedo leerlo. No puedo leerlo. No puedo leerlo. ¿Qué? No puedo leerlo. 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 Ah, mira. Qué suerte que nunca tienen que subir la alarma tanto porque ya la subo yo dentro liando la parda. Últimamente... Un segundo, un segundo. Esperad. Esperad, que esta es la parte buena. Lo había olvidado. Ahora sí. El nivel de seguridad del palacio es tan alto que lo noto desde aquí. ¿Eh? Utada parecía dispuesta a que despertásemos su corazón. ¿Qué leches le pasa? Hmm, hay algo muy raro en este lugar. Verás que hemos enviado el aviso, solo podemos hacer una cosa. Efectivamente, gato. Calima. Bien dicho. Da igual a lo que nos enfrentemos, robaremos ese tesoro. Un segundo. Por empezar. ¿Y sabes qué? Vamos a ir andando como las personas esta vez, ya que es solamente un pasillo. Disfrutamos un poco más de la música. Por una vez. No me dejan ahí. Simplemente con mantener corriendo sueles saltar, pero no en ese escalón. Claro que esto es una línea recta. Tampoco tanta epicidad para nada, pero oye. Ábrete sésamo. Espero que haya leído el aviso. Después de todo, lo que hemos tenido que sufrir más le vale que lo haya leído. ¡Joder! Bien, puerta abierta. Pues sí que hemos sufrido. La verdad es que ha sido más cansino el que... El empezar el palacio que el palacio en sí mismo. Más luego abrir la puerta esta. ¡Puda! Ha abierto la puerta ella sola. Sola, sola. Bueno, el tesoro está ahí delante. Acabemos con esto. No recordaba el ascenso. Esta parte, sin embargo, sí. Este debe ser el lugar que representa la habitación de Futaba. Excepto... Todas las partes que también representan el corazón de Futaba. Por cierto, no puede ser bueno. Te ha dado un pantalezo azul en las pantallas estas de la habitación. Tal cual. Este es el corazón de una hacker. Bueno, ¿dónde está el tesoro? Recibe una fuerte señal encima de nosotros. El tesoro se ha manifestado. Puesto que desconocemos lo que nos espera de lo en adelante, manténos alerta. El caso es que se puede combatir. Esto no termina... Este palacio es un poco distinto. Hay una pequeña fracción de palacio. No muy grande. En esta parte. Y yo aquí pensaba que como estaba la alerta al 100%, si nos descubrían nos iban a echar y íbamos a fracasar de alguna forma. Pero aquí es cuando descubrí que no era así. Oye, tú. Roba las cosas de robar, por favor. Ahora voy a tener que volver a... A... Ir al tío este que me da las cosas. Así que algún combate deberíamos hacer. Y este... Definitivamente han cambiado el diseño muchos. De este palacio lenda... De esta parte del palacio lenda. Todos los botones menos al que es. Te ha quedado chulo, pero... ¡Ja! Nos saltamos haciendo eso toda la parte que de verdad había que irse escondiendo aquí para que no te vieran. Que aquí... Pero vamos. Me he saltado toda la sala. Pero absolutamente toda. Quiero luchar contra alguno de estos enemigos. Siguen siendo azules. Por ver si son diferentes. Ya que técnicamente es otra sección del palacio. Pero este atajo está cheto. Pero me he dejado un cofre. Y eso, vamos. ¿Soy los mismos, tío? No me... No me fastidies, vamos. Tócate. Ok, vamos a intentar esquivarlos, pero quiero ese cofre. Vaya... Desperdicio de enemigos. ¿Por qué solamente hay enemigos durante todo el palacio? Siempre son los mismos enemigos. En otros enemigos... Usualmente la primera mitad son unos enemigos. En otros palacios, digo. La primera mitad son unos enemigos y la otra son otros. Pero... ¡Qué desperdicio! ¡Eh, eh, eh! Oye, oye, oye. ¿Qué es esto? No vale hacer perrito guardián. Estábamos luchando. Sois los mismos casi. Eh... Fuego y lo otro. Vale. Supongo que me encargo yo del fuego. Ah, que sois débiles a la luz también. Qué interesante, cuéntame más. ¿Cómo hemos conseguido fallar? Todas las flechas contra este. Eso no me lo creo y no quiero gastar 22 otra vez. Saki Mitama no la hemos sacrificado aún. Tengo que sacrificarla, eh. Pero mientras tanto no. Tengo otra gente mejor. Un segundo. La Gilao. Ah por ellos. Patricio. Ostia, que ostión. Por amor de... Que no quiero, que estoy a... Que no... Me estáis cansineando un poquito nada más. Eh... Magaru lo puede hacer, el gato. Yo puedo hacer... ¿Cuál era la otra cosa que le afectaba? Sio. Map, sí. Que no hemos venido a pelear. Si yo lo que quiero es el cofre. Si quería haberme escondido, pero... Tenía que haber supuesto que iban a ser los mismos enemigos. Ahora podéis... Moriros todos. Pero esta vez de verdad. Oh, oh. No tiene pinta de que vaya a ser de verdad. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Será por la alerta. Isis murmura algo. Es que va... ¿Qué más da? Que murmure lo que le salga del pijo. A mí no me murmures. Ah, me ha curado. Mi equipo está un poco jodido. Ah, solo es un gato. Este sí tiene que ser el último grupo. Por Dios. Tres ya son muchos. Menos mal. Menos mal. Santa madre de Dios. Mira, más armaduras que esta vez sí que creo que no las voy a limpiar. Aunque no sé, ¿era femenina o era masculina? Bien. Ignoremos lo que acabo de ocurrir y vamos a no luchar contra ninguno de estos mamarrachos nunca más. Pero hay un cofre ahí arriba. Y el camino es sencillo, por suerte. ¿Qué coño va a ser fuerte? Es un mono. Eh, tú, mono. Ven aquí. Ah, no, no es un mono. Tienes nivel 34. Yo tengo nivel 36, ¿a que sí? Por un pelo. No voy a poder capturarlo. Y no sé qué le afecta. Si es que le afecta algo. Podemos hacer rayo o podemos hacer fuego. Y aquí tengo agilado potenciado, así que... Furia. Tenía que hacerle furia a este tío. ¿A que sí? Era uno de estos que les tenía que hacer furia. Rayo o muerte. Pero muerte no le va a afectar ni de coña. Usa muerte. Esto no es lo mejor que nos venga ahora mismo. A ver si lo congelamos. De esa forma. 23 de físico has dicho, ¿verdad? Interesante. No lo he enfadado, pero bueno. Vale, eres muy tonto. Voy a suponer que podemos hablar, pero creo que no podemos hablar. Pues eso. Por un puñetero nivel. Y al mono por 3. Iría ese mono. Sigue intentándolo. Uy, por lo menos es una forma ridícula de atacarle. Se equilibra. Ya no nos va a hacer muerte de una. Que yo sepa. Pero esto ha sido un desperdicio de PE y de... Cosas... Interesantes. Esto ya lo he vivido. Pero va a ser útil. Seguro que no quieres hablar... Ah, mierda. Le he dado sin querer. Bueno. A ver. Al mono y a Nubis es muy probable que nos vuelvan a aparecer luego en Mementos. O sea, que no se ha perdido nada, pero... Ah, niveles. Ahora sí que te podría capturar. ¿Será posible? Ah, un gato mediarama. Pues esto va a venir bien. No te creas que no va a venir bien, eh. En lugar de media. Y corte tempestuoso que me tienes que explicar daño minúsculo a un solo enemigo entre 3 y 5 veces. Tenemos daño físico medio con además infligir sueño, así que esta y esta hacen básicamente lo mismo. Golpe violento fuera. Por ahora. No. No. Bajar la alerta a la música había cambiado, pero no. Menos mal que no. Rap espiritual. ¿Veis? Ha merecido la pena. Hemos gastado media barra prácticamente, bueno, no tanta, pero vamos, de magia para conseguir algo que me recupera un poquito de magia. Ha sido completamente parte del plan. Me quedan partes por explorar, pero tampoco hay nada. Hay dos enemigos, así que no hay nada. Continuamos entonces. Nada que robar, ¿verdad? Ya sabía yo que algo no estaba bien. Sentí una distorsión en la fuerza. ¡No cabe duda! El jutesor está justo pasando este punto. A saber lo que nos aguarda. Ya lo descubrirás. Va a ser una risa. Sea lo que sea, necesitamos estar preparados para cualquier cosa. A por ello. Utaba, hemos venido a salvarte. Me falta un poquito de... P, pero bueno, no pasa nada. No toques. ¿Por qué tocas? No toques. Ya has tocado antes y no ha salido nada bien. ¿Por qué tienes la aplicación? Y luego, algo sobre la distorsión. 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 ¿No? No de nuevo. ¿Qué? ¡Has matado! ¡Eres un huracán! ¡Eres todo tu culpa! ¡Eres el que mató a mí! ¡Eres el huracán! ¡No! Eso es verdad. Recuerdo ahora. En el momento en que estaban aquí, me... me sentí a Tomba en el chat y... ¿Cuándo has puesto tumba...? ¿Puedo entrar ahora? ¡No! ¡Eres un pelotero! ¡Eres quien la mató! ¡Eres tu culpa! ¡Eres tu culpa! ¡No puedo tomar esto más! Comenzando la navegación. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Es una tumba! ¿Qué esperáis que sea el tesoro? ¿Ahora es cuándo? ¿Es una tumba? No, entonces... No es una tumba. No me digas. ¡No! ¡Eres tu culpa! ¡Eres tu culpa! Si no es una tumba, ¿qué es eso? ¡Es una cognición! ¡Es una tumba! ¡Cómo puede ser eso! ¡Ey, mira! ¡Aquí viene! ¡Es una tumba! ¡Ah, perdón! ¿Qué tiene vos esto? ¡Si la fortuna caerá sobre ti! Con nuestras armas se refiere a las pistolas, porque la última vez que mirar las espadas son armas también, pero bueno. ¿Qué no podemos hacer ataques físicos? ¿Y el Puigi? Aunque no sé si hubiera acertado. ¡Ay, mierda! Nos metía... ...estado alterado de precisión. ¿Será cabrona? A lo mejor utilizar el cepillo de sangre no sería ninguna tontería. ¿Por qué no? Escudo para siempre. Y vosotros, tirar magias. Aunque debería tirar frail, o sea... ...debería tirarle lo de bajar resistencia y esas cosas. Me temo. Creo que esto lo necesitaremos, porque estamos tonticos. Aumenta la precisión, porfa. Aún así, no sé yo si él está alterado. Será peor que eso. Estamos mareados, ¿verdad? Esto debería funcionar. Aunque debería probar a ver si le afecta el viento, aunque lo dudo. Parece... ¡Ah, no! Está haciendo vuelo. Odio cuando hacen vuelo. Va a caer el siguiente turno y en este ataque vamos a fallar, como pringados. No importa. Ahora podemos chetarnos de mientras. ¿Quién tiene más que habilidades de estados alterados? Tetracran podría venirnos bien, la verdad. Yo voy a absorber el ataque, pero puedo hacer que un aliado lo refleje y... ...es ataque físico que debería reflejarle. ¡Ah, joder! ¿Qué...? Digo, ¿desde cuándo esta persona absorbe todo? Lo que pasa es que tengo la habilidad de puesta ahora mismo. Pero oye, tetracran podría estar bien. O también podríamos tirarle el cepillo a otra gente, pero bueno. Gato, no te mueras. Me vendría bien que no murieras. Porque este ataque va a ser físico, sin duda. Ponte más defensa a ti. Y tú ponte precisión a ti mismo. Ahora vayamos chetándonos poco a poco. Ojalá tuviera estas habilidades que lo hacen a todo el mundo. Entonces estaríamos muy chetos. Pero no es el caso. ¿También tienes su cucaja tú, gato? Pues a mí no me vendría... Ah, no, ya la tengo. Makoto creo que quita más que tú. Ryuji tenía un mental ataque. Oye, ¿por qué dos ataques? Ok, nada ha funcionado. A mí no me ha afectado nada. El gato... No estoy seguro si el gato ha reflejado el ataque, ¿quieres que te diga? Debe ser un golpe al Mighty, ¿no? Porque no me ha hecho daño a mí. Pues... No hemos arreglado absolutamente nada. Lo hemos reflejado de verdad. No me he dado cuenta de haberle quitado vida. Eso sí, pero el gato tiene poca vida para ello. Y Ryuji ha esquivado porque... Yo qué sé. Ah, porque luego le ha atacado a posta el gato de nuevo. Necesitamos un Tetracran Múltiple. De eso no tenemos, ¿eh? Voy a tener que usar Mediarama. Y puede que otras cosas de aquí. Un gran contraataque podría ser una buena idea. Aunque alternativamente... Un segundo. Un segundo. Un segundo. Algo falla. Pero no estoy seguro el qué. Se nos ha olvidado volver a sacar a Shikyoji. Con Shikyoji soy inmune a todas estas mierdas que va a hacer de tirarse volando en picao. A ver, lo que el juego quería es que me cubriera. Porque había estado volando el enemigo. Pero digo, a ver si a lo mejor puedo tirarme esquivar y cuela. Ah, y así me cheto. Pero ahora sin Shikyoji va a ser un poco más complicado. Claro, claro que alternativamente... Chicos, oscuro yo y el gato tú revives. Y luego ya que tenemos a la persona sacada ya veremos. Usualmente tarda más de un turno en caer. La cabrona es que ha caído en un turno. Oh, quieres ser inútil también. Pero para eso ya está Makoto. Mira, está muerta incluso. Aunque quería haberla revivido. No me lo van a dejar. Así que esto está dentro de mi corazón. ¿Cómo has llegado aquí? Ah, bueno, es una línea recta. No pensaba que sería así. ¿Cómo has llegado aquí? ¿Tú recuerdas? Esta es la noticia de suicidio. Los hombres en los brazos leyeron justo después de que la mamá murió. Eso es correcto. Mira la siguiente. Esto... Esto es... Cuando la mamá salió en frente de ese coche. Eso es correcto. Ahora la siguiente. No. No. No corres. Pensaba que te hiciste tu mente después de hablar con los tíos de los fantomas. Ok. Oh, mira. Es mi que me llame. Mi mamá me ha molestado por preocuparla. Sí. Lo sabía. Es mi que has matado a mi. Y lo deduces con esta imagen, no con la otra. Yo era una mala hija. La sentí abajo y me ha odiado por eso. Es como lo recuerdo. ¿Estás segura? ¿Huh? Recuerda todo. No aburte tus ojos. ¿Cuándo pasó esto? Just a little before mom died. I whined about wanting to go on a family trip. But she scolded me and said no. Was that all she said? Mom said, I'm too busy right now. I need to finish my cognitive research as soon as possible. And what did you do? I threw a tantrum. Told her she thought her research was more important than I was. That's when she scolded me. What did she say afterwards? There was more. Ah. Did she say... My research is almost over. Once it's finished, we can go wherever you like. I'm sorry, I've left you alone for so long, Futaba. Please try to understand, though. This research is really important. I need to complete it. Even if it cost me my life. Did she hate you? She didn't? What? She smiled. Ah, see? My head. It hurts. Which is true. You're in your memory, Chris. It's calling me? What the hell? We're not doing shit to it. Huh? Futaba? You came into your cognitive world? ¿Dónde deberías estar muerta? Uh-huh. The person themselves coming into their own palace? If that happens... That's... You killed her! No! No! Why don't you say something? It's your fault! It's my fault. It's my fault that Mom... That's right. You killed me! Wait. Is that monster her mother? No lo habéis deducido? The desires and guilt must have distorted her cognition of her. Hemos visto a los jeroglíficos también y se ha visto a la madre claramente. The wish that her mother was alive again is mixed in as well. Along with those eerie gears. You are nothing but a demon who stood in my way. I wish you had never been born. That way I could have announced my results without having to waste my time on you. I poured my heart and soul into that research. And would have been the discovery of that century. What does she mean by that? Could she be talking about cognitive science? You're going to die. No se lo tomarían tan en serio la investigación, se lo llamó ciencia, pero bueno. There's no meaning to your life. No one needs you. Nobody cares about me. I should never have had Futaba. She was always such a bother. It seems you caused your mother a great deal of trouble, Futaba-chan. She must have had some kind of maternity neurosis. They are warranted. Hey, we're going to be in deep shit if this keeps up. Entonces, porque ella cree que ha matado a su madre, y porque ella cree que merece morir... ¿Futaba dio birth a un palacio donde su madre quiere a su muerte? ¡Futaba-chan, mira! ¡No hay manera de que ese monstruo sea tu madre! ¡Es solo una ilusión que has creado! Pero... pero... ella nunca te abusó, ¿no? ¡Boss nos dijo! Dijo que ella lo hizo su mejor para levantarte a ti sola! ¿Es no es una memoria falsa que ha imprimido en ti? Una memoria falsa? ¿Es una memoria? ¡Ugh! ¡Vamos a tu madre destruir toda su investigación, Futaba-chan! Ella trabajó tan difícil en esto, ella pierde su mente. Y todo es por ti. ¡Es tu culpa! ¡Ugh! 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 ¡Es su sombra! ¡Hutaba Sakura! ¡Recuerda! Eres la razón por la que cometió suicidio. Estas solo estás en el camino de su investigación. ¿Por qué creías que era suicidio? Porque de la nota. Exactamente. Los hombres en los brazos leyeron suena su suicidio a ti. ¿Y qué había escrito en él? Todas las su complaints... sobre mí. Sí. El shock y el dolor leyeron a ti avertir tus ojos. Pero ellos seguían leerlos en frente de tus hermanos. Pensad bien. ¿Esta nota de suicidio es real? ¿Era la madre que te amabas así realmente escribía eso? ¿Era nunca dijo cosas así horrible a ti? ¡No! Ella me insultó cuando tenía tantrums, pero ella me cuidó. Entonces, ¿qué es la nota de suicidio? ¡Una mentira total! Estabas usada. Ellos arreglaron la nota de suicidio y leyeron la culpa de su muerte en ti. Ellos trompearon todo el corazón de tu joven. Fue mal. ¡No te olvides a esos adultos rotos! Porque no podía enfrentarme a mi propia muerte. Incluso entonces... ¿Por qué tenían que gritarme así? ¿Qué te denies es una ilusión? No todos los adultos son parte de la conspiración. Algunos de ellos solamente creen... Que todos los demás son parte de la conspiración. Una cursa llenada en ti por los Cielos. Pero vamos, que lo... Lo tuyo y los adultos no tiene nada que ver, vamos. Bueno, la mayoría de los... Pero... Lo de que... Hubiera una conspiración en tu culpa, ya digo, en contra tuya no es culpa de los adultos. Solamente de una parte de ellos. Y como ya digo, no todos los adultos son malos y están metidos en conspiraciones. Algunos sabemos la verdad. Como que Australia es mentira. Australia no existe. Despertar gente, maldita sea. ¡Es todo tu culpa! ¡Esta vez serás la persona que morirá! ¿Varás morir como te dijiste? ¿Quién te obedecerás? ¿Las palabras cruzadas por una ilusión desesperada? ¿O la verdad dentro de tu propia alma? ¡Es tu culpa! ¡Es tu culpa! ¡Es tu culpa! ¡Es tu culpa! No voy a dejar que esas mentiras me decepcionar más. Y no voy a dejar que las mentiras desesperadas me decepcionar. Y tampoco voy a dejar que las voces de otros. Voy a confiar en mis ojos y mi propio corazón para distinguir la verdad de las mentiras. ¡No hay manera que eres mi mamá! ¡Eres solo una fecha creada por esos adultos malditos! ¡Ay! ¡No... ¡No! ¡No! ¡No les olvidaré! ¡No! ¡No les olvidaré! Y ahora la... mejor... parte... peor, no estoy seguro. No sé, pero su concepto del espacio personal no... me convence mucho. ¿Lo de la muerte? Contrata... Soy tú, tú eres yo... La sabidura se ha revelado! ¿No esperanzas? No ilusiones te van a me decepcionar. ¡Pujaba! Guay, oye Makoto, no te habrán revivido por la escena, porque me vendría bien. De todas formas, la parte esta de lo del ovni con los tentáculos y todo el rollo, vale que luego firman un contrato y hacen un trato, pero de todas formas antes del contacto físico yo creo que es cuando tiene que estar la otra persona de acuerdo, pero bueno, lo que sea, son japoneses, es diferente allí. Anda, nos han curado la vida, ya han revivido a Makoto. A ver, podría cubrirme. Pero si me chivas, ¿cuándo va a caer? Voy a hacer otras cosas, contamos contigo, ¿lo tienes? Oye, dos cosas, no deberías poder entrar a tu propio mundo interior, segunda cosa, no deberías poder tener un mundo interior si tienes una persona, pero que es lo peor que puede pasar. Como ya digo, todo este combate es imposible. Tercera cosa, has cambiado tu condición, has cambiado tu percepción. Por lo tanto, ya no deberías ver a tu madre como un monstruo, así que este jefe debería desaparecer. Eh, qué importa, si contamos contigo. Esto es mi mundo del corazón, ¿verdad? Haciendo a mi distorsión no debería ser ningún problema para mí. ¡No! ¡No! ¡No te lo dejaré! Venga, hombre, qué chetos. ¡Eso son chetos! Usualmente nos reflejaba, simplemente nos decía, va a caer ahora, a cubriros en este turno. Nos ha hecho escudo para siempre. Ahora. Nuestro arma definitiva la podéis hacer semiautomática. La verdad. No había visto el arma del protagonista todavía como era. Se la cambié. Mando a alguien para que le dispare, pues hombre, es la mecánica del jefe, así que vamos a decir que sí. Pero en todos los jefes han puesto alguna mecánica nueva. A ver qué cambia en este jefe, porque por ahora todo es igual. Los tres están dispuestos a disparar. ¿Quién prefieres que la dispare? Remix. Inútil. Yusuke. 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 Dispara. Tienes ojo para los cuadros, tendrás ojo para apuntar. Nos quedamos con ganas de una cosa. Así que... Cuatro veces nada más. Bueno, es más para grupos de enemigos que para enemigos solitarios. Gato. Piu, 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 piu. Ah, 250 de hecho no está mal. Mi pistola está bacheta, debería utilizarla. Oye, una pregunta. ¿Por qué tiene... por qué va a bestia con uniforme de... ... ... ¿Soldao romano? ¿Cierto? ¡No es verdad! Su dulce cu, su dulce cu, cu, cu... prácticamente. ¡No! ¡No vamos a escuchar a los adultos! Porque somos adolescentes con nuestra rebeldía y esas cosas. Toda la gente que por un motivo o por otro no tengan madre, o sea... Lo cual es bastante común con los protagonistas estos nuestros, pero vamos... Quizás tengas razón. Eres una impostora. Oye, ¿no deberíamos estar peleando? Hombre, la verdad es que no la conocíamos, pero no recordaba que la madre de Futaba tuviera alas. Y cuerpo de... ¿León, voy a decir? O no, a lo mejor la madre de Futaba era un furry. Y por eso la ve así. Has recordado lo que no deberías. Deja de ponernos escudo para siempre, que además le quita 1000 de vida. Se va a hacer el combate muy corto. Vamos a probar con... Ah, sacamos a Patricio otra vez. Fuego. A lo mejor el rayo le afecta, está volando. Es una cosa que debe tener cuidado con ello normalmente. Vale, probemos un poco de todo. ¿Viento? ¿Le va a afectar viento? No. No, menos mal. Antes he utilizado más Frey en lugar de Frey, la que sí. No importa. Me han recuperado hasta el PP o el PE con la escena de las narices. Cuántos chetos. Deberíamos utilizar escudo para siempre alguna vez nosotros mismos. No es para tanto. Ah, solo dos turnos. Rápido. Hay alguna gente que le cuesta más disparar la ballesta. Uh, ahora tenemos que acribillarla. Dime los cuartos. No pensaba hablar. Quería ver si me podías dar los cuartos. Si ya, pero alternativamente muéstrame los cuartos. Oh, literalmente es esta escena, ¿vale? No eres mi auténtica madre. Tú eres solo un monstruo, nacido de mi propia fuerza. ¡Todos, siga atacándolo! ¡No te dejes! ¿Eh? No, me han obligado. Oye, ¿y el gato? Ah, el gato está confuso, mierda. Eh, podría haber sido más. Estás desgastado. Tu ataque no puede conectar. Ah, pues vayamos a lo físico. Y hablando de físico... Uf, 23 es mi mejor estadística de físico. Qué triste, ¿no? No tenemos muchas físicas, pero bueno. Tenemos daño físico grave. Puede servir. 400. Le afecta el físico más, definitivamente. 188 con esa mierda de ataque. Tres a cinco veces. Vamos a parar tres a cinco veces. Que no lo hemos visto aún. Decente. Tres solo, por supuesto. Solo medio tenemos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Una gran cosa. Vamos a curarnos. Por si acaso. Ah, teníamos todavía la precisión y la evasión y esas cosas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo tengo bajarle defensa al enemigo, ¿verdad? Tenía que haberlo hecho. Ea, otra vez lo voy a intentar y si no tiraré con el daño grave que es garantizado. Esas cinco veces han estado bien. Necesito bajar la defensa, sin duda. Estar alterado no lo vamos a hacer, es un jefe, así que... No te vayas, que aquí está muy bien, pero el combate va a ser cortito con la tontería. Ahora es el momento que tendréis que meter nuevas mecánicas. Para ver que cambie esto un poco. Con que así se sentía. No tienes razón. ¿Qué ocurre si decimos todas las opciones malas aquí? En plan, eh, pues tu madre tiene razón. No debería faltarle el respeto a tu madre. Ah, así que no deberías haber nacido, eh. No sé. Que podamos elegir, es hasta raro. ¿Será un final distinto o malo o algo así? No tienes razón. Ah, por lo visto si contestas las putadas... Futama no te hace el escudo para siempre, no te ayuda. Ah. ¿Esa es la nueva mecánica? Vaya tontuna. ¿Y de qué forma malinterpretaste que siempre se esforzaría por mí, por... No quería que hubieras nacido y tú me mataste? Porque la verdad es que... Es una confusión bastante... La primera vez que decidió que mi existencia era un desastre en ella... Es la misma. ¡No a nadie más! No importa cuánto dificultad... No me escaparás. Uy, me había saltado una palabra más. La hemos recuperado. Bueno, si usamos la investigación... La culpa te perseguirá para siempre. ¿La hemos recuperado? ¿A quién? ¿A futaba? ¿A quién? O... Bueno, si usamos la investigación... No sé cuál es la buena, no realmente. La hemos recuperado, a futaba, digo yo. Bueno, nosotros no hemos hecho mucho. Lo ha hecho ella sola y, como ya digo, esto debería ser imposible, pero bueno... O sea, lo que sí, debería ser imposible, sí. No nos tienes tantas flores que no nos conocemos tanto. Escudo para siempre. Le hemos quitado menos porque tiene menos vida, imagino. Pues... Vamos a ver qué buffos tengo. Pero me temo que puede ser que no haya heredado tantos como me hubiera gustado. Este enemigo hace mucho viento, ¿verdad? Pero solamente es a un aliado. Yo necesito estas cosas para múltiples aliados. Entonces, ¿cuándo? Ah, precisión y evasión nos viene bien. Algo es algo. Vale, no podemos llegar tan lejos con el pui-hi. Así que ataque normalito. Eh, si la pudieras congelar estaría chulo. Ya verás qué risa cuando caiga. Un picao. No, no. Ah, no. Tengo Sio. Toma tu ciencia y esas cosas. A por ello, gato. Pero un escudo para siempre más Y debería morir De hecho está a punto En general Nadie se va a dar tiempo a utilizar otra ballesta Oh oh Eh, no es para Alguien ha reflejado Alguien de los nuestros ha reflejado el ataque Y no sé quién es No tengo reflejar, que yo sepa No sé Eh, cuéranos a todos Si tenemos PE para regalar La verdad es que el combate ha sido más breve Con todos los escudos de 1000 de daño Así porque sí Este combate era más difícil antes Era más largo por lo menos Había que utilizar la ballesta un par de veces Mínimo Una caguya para terminar Es una propuesta, definitivamente ¿A quién nos ha hecho técnico? El gato estaba mareado Creo que ha sido el gato Ah, la verdad es que Masuku Kaja me volvería Me vendría bien volver a tirarlo A ver si aguanta un poco y le hago Termino con una caguya Se me ha olvidado que puedo disparar Pi, 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 pi Que quita bastante, además Au Si tuviera Joder, me ha mareado a mí Qué mala suerte Ah, no pasa nada Tengo chetos Ojalá me hubiera traído así Kyoji Todos esos ataques no me harían nada Básicamente Pero bueno ¿Quién dijo chetos? Máximo de veces pero aún así Ha aguantado ¿Nos la jugamos? Vamos a jugárnosla Y te digo más No sé si esto acierta Nah, no debe Está muy lejos Vale Tenía que intentarlo Terminar con un Puji También es interesante ¿Por qué se me olvida siempre disparar? ¡Ea! Bueno, el protagonista no dispara Eso que tiene el mejor arma Yo creo De distancia Me he arriesgado A no curarme Oye Muérase usted Por favor Ya, mira Va más lento ahora Nada que no, eh Está la vida transparente Pero De repente Cuando volvemos a esta vista Está más grande Otra vez de nuevo la barra Yusuke, ¿tú has disparado? No Maravilloso ¡Hala! Solución americana Vemos un pájaro salvaje ¡Vamos a dispararle! Que no está mal el daño Y ya está Joder Así se hacen las cosas en mi pueblo Vemos un corrión Y lo derribamos Si es para alguna mecánica nueva Por favor Sigue viva Pero si no Ya te estás A lo mejor Alargando mucho Ya no te pertenece Creo que es parte De los alienígenas Ahora La han hecho suya Nos llevamos a Futaba Estás acabada Aquí creo que la respuesta Es siempre buena Posiblemente el último toque Tenga que ser un escudo Para siempre Por escena Cinemática Y eso Creo que el escudo Para siempre Ganará el día Que sí Que sí También está diciendo Que no tiene subtítulos No importa lo que me digas Viviré Ah, disparad Menos mal que no he gastado Mis balas Pensaba que iba a ser Un escudo para siempre A ver quién limpia luego eso Buenos dineros Pero podría haber sido más Caguya ha subido de nivel No sé si tiene nada más Que aprender Pero oye Siempre es buena cosa Y más nivel Un nivel para el mono Lluvia de cosas Puro estados alterados Normales de los aliados Ah A lo mejor esto hubiera servido En este combate también Bueno Elimina las debilitaciones ¿Qué tenemos aquí? Aumentar defensa El estallido es peor Que la bomba cegadora Así que Ahí se va Y hacen lo mismo Es a múltiples ¡Futaba! ¡Futaba! ¡Eres increíble! ¡Wow! ¿Qué en el mundo? Ah, sí, ya Bienvenida al equipo Acostúmbrate al cuero ajustado ¡Oh, es totalmente ¡Futaba! ¿Esta otra cosa ha aparecido? ¿Mam? Futaba Gracias por elegir Recuerda que el real Me Me siento Desculpa por ser tan selfish ¡Mam! No te vayas por aquí. Esto no es donde deberías estar, ¿no? Pero finalmente conseguí verte otra vez. ¿Estás siendo auténtica de nuevo? Um, te... Te amo, mamá. Te amo también, Futaba. Ahora, no, debes ir. Tampoco ha dicho tanto. Pensaba que era más largo esto. Oh, sí, Medjad. ¿Dónde vas? Home. Sé cómo usar la nave ahora. Oh, sí. Ella se ha ido. Esa chica marcha a la caja de su propia trama, ¿no? No, 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 no? Como tú quieres hablar. Pero si tenemos ella en nuestra parte... Espera, ¿qué es su trama? Oh, sí, casi olvidamos. ¿Es el trama? ¿Es el trama? ¿Qué pasa? ¿No supone que no estar aquí? Futaba también fue el trama. Y ella se ha ido, así que, por supuesto, es el trama. ¡Chau! Esto es malo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No solo la verdadera persona vino a su propio palacio, ella se despertó a una persona mientras estaba aquí. El verdadero tesoro eran los amigos que hicimos por el camino. Ahora, vámonos de aquí. Este lugar podría colapsar en cualquier segundo ahora. Hemos cumplido nuestra misión si su palacio se despliega. Deberíamos volver a la realidad. Eso sería sabiduría. Esto tenía que haber explotado hace bastante tiempo ya. O sea, tiene su persona. No recordaba que serían numericos digitales cuando se rompían las piedras en esta escena. ¡Magnífico! Pero... También te hace pensar que podíamos haber subido por el lado de la... de la pirámide todo este tiempo. A lo mejor no teníamos que haber hecho todo eso por dentro. ¡Eh! Piensa en todo lo que hizo en su palacio. Estaba buscando la excusa para rimar cebollero todo este tiempo Yusuke. Aunque sí, pero no, pero sí, pero quién sabe. Yusuke no sé todavía de qué va. Deja las actuaciones para Ann. Por amor de Dios. Por amor de Dios. Pero... No estoy thirsty. Oh, casi me olvidé. Tengo un poco de negocio para cuidar, así que... ¡Vamos adelante! Ok, ¡Tenemos! Vamos a ver Futaba. Maravilloso. ¿Futaba? ¿Me escuchas? Por favor, diga algo. Por favor. ¿Esto sería nuestra culpa? ¿Es porque hemos derrotado a su madre monstruosa? A lo mejor no digas madre monstruosa delante suyo. No. No. No era nada más que un ser cognitivo creado en su mente. Destruirlo no causaría la perdida de memoria o ponerle un riesgo físico en ella. ¿Qué deberíamos hacer? Hey, ¿sabes un doctor? ¿Qué lo hago? ¿Puedes contactarlos? Una llamada te va a costar, ¿sabes? ¿Cuánto será? Eso fue una broma. Entonces, ¿cómo es su condición? Su pulso, la temperatura, la temperatura y la presión son todas normales. No hay abnormalities Viendo las condiciones en donde vive, tiene que tener la lepra. Por lo menos. No sé por qué. Pero parece que esta chica está en algún tipo de estupor. Además, ella no tiene musclo para su edad. No sé por qué tiene mucha estamina. Entiendo. La rebota de su despertación fue demasiado fuerte. Puede haber muchas circunstancias No podemos mantenerlo en esto. Deberíamos que el boss sabía. ¿No ¿Puedes descubrir nuestras identidades? Pero debemos decirle ¿No? ¿No? Vamos a llamarlo Oye, estamos hablando delante de la doctora, ¿te das cuenta, no? Mejor no decimos nada o esperemos a ver qué pasa. Vamos a llamarlo. ¿No? Creo que eso sería lo mejor. Deberíamos saber es realmente la única opción que tenemos. Creo que no puede ser ayudado ahora. Solo mantenga las circunstancias que leden a esto un secreto. ¿De acuerdo? Oye, Futaba ¿Qué? 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 ¿Esto? Se sucede cada vez. Debe haber usado toda su energía. Es como si se salió de baterías. Creo que se sucede porque no tiene suficiente ejercicio. ¿Qué? Se sucede así por unos días cuando esto se sucede. Debería asegurarse de que tenga bastante descanso. Aquí, mantén un ojo en ella. Voy a cerrar la puerta. Es difícil describir cómo me siento ahora mismo. Sí, me siento bastante frustrado. Estoy feliz de que está bien. Pero, ¿qué vamos a hacer acerca de Medjad? ¡Está arriba! Medjad... Estoy cansada... Voy a dormir un poco. ¿Está dormido de nuevo? ¡Mutama-chan! ¿Por un poco? ¿Cuánto está planeando dormir? Ya lo descubrirás. Probablemente no deberíamos despertarnos. ¿Qué hay que hacer? Es demasiado tarde para encontrar a otro hacker. Todo lo que podemos hacer es esperar a ella para despertar. Sí, ya. ¿Cuánto tiempo puedes sobrevivir sin agua? ¿Sin beber agua? Porque... Sabemos cuánto tiempo va a estar en la cama. El jefe está con ella. Seguro que todo sale bien. Eso tenemos que esperar a que Futaba despierte. Días para la purga, 22 días. Cuando la gente despierta están decaídos un tiempo siempre o se encierran para que nadie los vea mientras sufren su transformación de su corazón y esas cosas. Que siempre da la casualidad que es justo hasta el día del límite. En este caso va a estar durmiendo. 22 días. Eso no es normal, ni sano, ni... Ya digo, posiblemente mortal. Tal. O sea... Y, oh, le pasa de vez en cuando. Pues espero que tengas Sojiro a mano un gotero o algo así porque... Y le des de comer por vía entravenosa porque esto no es ni medio normal. No va a ser ni medio normal, salvo que lo hayan cambiado porque esto, por lo menos en el original, los 22 días o los días que tuvieras... O sea, si lo haces el primer día son 25 o 26 días. Ahí, venga. Durmiendo la mona. Que es... Imposible. Y... Y ya digo... Esa parte es muy ridícula. No sé yo... O 27. Un día más o un día menos. Creo que ya da igual. Pero bueno, ya no tenemos escenas, ya no tenemos combates. Pero es muy extraño y raro y misterioso y no sé yo si como he ido al palacio el gato me va a dejar hacer hoy algo. No salgamos, pero... ¿Puedo hacer otras cosas? No puedo hacer nada. O sí. Puedo hacer que Makawakami haga tareas del hogar, pero yo mismo creo que no puedo hacer. Ah, sí que puedo. Vale, perfecto. Sí que puedo leer. Vale. O hacer otras cosas. Vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver si podemos hacer el domingo. Solamente por salir de dudas si el domingo va a pasar algo o no va a pasar nada. Pero ojalá podamos tener el domingo para nosotros mismos. ¿Qué queréis hacer? Pero sí, lo de Futaba va a ser muy ridículo. Ah, sí, ver los Phoenix Rangers efectivamente. El enemigo controla el cuerpo de Boo y lo obliga a comer platos de delicioso curry sin parar. Creo que están repitiendo el capítulo. Poder a Boo amarillo ingerir tanto curry o explotará. Este capítulo ya lo hemos visto. Este es repetido sin duda. Cuanto se trata de curry apuesta siempre por el amarillo. ¿Por qué el curry siempre? Leer, DVD. Tenemos al videojuego también. No leímos la revista de los chetos de videojuegos. Deberíamos leerla. Que se nos olvida siempre. Eh... Ah, Sojiro me llegó a decir en algún momento que se levanta para las necesidades básicas y nada más. No. Pero eso me lo decía que salía del cuarto para hacer las necesidades básicas. No que se levantara del coma este extraño en el que entra. Eso creo que no nos lo llega a especificar. Debemos sobreentender que debe beber agua y esas cosas, pero... Sigue sin ser normal. Y lo de estar dormido varios días tampoco... Ojo, sonámbula. Eh... ¿Leemos los chetos de videojuegos? Vamos para allá. Si esto quiere. Ah, tenemos que leer chetos de dardos también y chetos de otras muchas cosas. Acuario en un día... Aquí ya hemos ido, gracias. No me hace falta. Estúpidos peces. Coraje... Los secretos del juego. Estos son los chetos. No es un error de programación. Es una técnica secreta. Técnica secreta, eh. Les pega a los ladrones fantasma. O al menos eso, creo. Ya veremos. Jugar al Gambare Goemon no creo que es una cosa muy de ladrones fantasma. ¿Por qué vuelves tan automático? ¿Te has acabado los secretos del juego? Había técnicas secretas por un montón de juegos. Seguro que ahora ganamos en cualquier juego, hombre. Cualquiera, cualquiera. Hay trucos que no funcionan en distintos juegos. Aunque usualmente arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A, Start suele ser... ¿Es Start o es Select? Creo que al principio era Select. No importa. Bueno, supongo que depende de usar, de ti usar o no, alguno de los trucos. Ahora usas chetos. Pues utilizarlo para usar chetos. Guay. Bueno, será mejor que nos vayamos a dormir. No es sano acostarse tarde. ¿Era Start? Vale. Más curry. Eh... Oh, no. Oh, no. No, 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 no. No... Pero es que es domingo, que no se puede trabajar en domingo, que es pecado, por Dios. Vais ir todos al infierno. ¿Quieres entrenar hoy? Como ya digo, domingo. La verdad es que me gustaría probar algo nuevo. Estaba pensando que a lo mejor te apetecería venir conmigo. Oye, ¿qué opinas tú del cuero ajustado? No digo por nada. Ahora estoy comiendo, o sea, mejor que responda luego. Gracias a Dios. ¿Estás hablando con tus amigos? Ah, juventud, divino tesoro. ¿Vas a ir después de comer? Eh, luego te lo digo. Bueno, sí, a comprar por lo menos. ¿Ya tienes todo listo para hoy? Deberías terminar e irnos. Deberíamos terminar e irnos. ¿Perdona? ¿Irnos a dónde? Planta, ¿qué opinas tú de la situación? Ok, entendido. Pero... Mucha gente. Y más gente todavía. Todos quieren quedar. ¿Gato? Vamos a lo primero. Y luego a lo segundo. Tú fuera de aquí, maldita sea estúpido. Medjet ha pedido que los ladrones fantasma de Belen su verdadera identidad. Estos, sin embargo, han ganado propiedad de internet como aliados de los pantalones cortos. Por supuesto que sí. Cada vez reciben más apoyo y algunos dicen que son los únicos que pueden derrotar a Medjet. El mundo verá un momento. ¿Dónde está la teletienda? Hoy es domingo, por amor de Dios. No cambies la programación. Odio cuando hacen eso. Cambian la programación de un día para otro. Así, venga, a lo loco. Y no le dicen nada a nadie. El mundo verá lo que hacen los ladrones fantasma antes de la fecha límite del 21 de agosto. Todos cuentan con nosotros. No podemos decepcionarlos. Ya lo hemos hecho. Bueno. Lo que hemos podido. A ver. Eh... Los refrescos estaban comprados al final, ¿verdad? O algo ocurrió... No pudimos comprar... Ah, no, sí, sí, pudimos comprar estos con la ola de calor, vale. Entonces los refrescos están comprados. Quería comprobarlo. Voy a ver si este me vende algo nuevo, que a veces vende cosas nuevas. Me temo que no. Y ya está. Ah... Perdón. 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 Ahora sí que está. Sigue siendo domingo y esta vez sí tenemos libertad relativa. Bueno. ¿Te apetece un zumo de frutas recién exprimido? No me vengáis con esas. Nunca es un zumo de frutas lo que conseguimos tomar aquí. Como el domingo tenemos movidas raras... de belleza. Que... por desgracia ya lo tengo subido, pero bueno. Necesitas motivación y tienes que pensar que es por tu bien. A la de un trago, así se hace. Buen trabajo. He visto que solo dabas tinta y un puntito de nada, que no va a valer para nada. Buen trabajo. Vamos a otra parte ahora que estás... Vale. Yusuke. An. Ryuji. Makoto. Está en el instituto, pero sí está cerrado. Es domingo y además son vacaciones. Estará en la puerta. Sae Takemi. O... Lazo. Literalmente todos quieren quedar. Y la doctora tenemos que quedar algún día aunque no suba, eh. Porque no va a subir nunca. Si no quedamos con ella nunca. Lazo, 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 lazo... Lazo. Hay cierto lugar que quiero entrenar, etc. Y es el nivel 5. Pase lo que pase, algo tiene que pasar. Ah, tengo persona suya además, guay. Oh, voy a tener que volver a sacar personas de la peña. Y a Shikyoji, que no se me olvide. Espero que alguien tenga a Shikyoji. Sí, Ryuji es de Shikyoji, ¿no? Tengo que sacar a Shikyoji. Vas a pasar el rato con Yoshizawa. No la llames así que nunca me acuerdo. Vamos para allá. Llamarla la del lazo, es fácil. Esa es la actitud. Iremos a entrenar a las jaulas de bateo. No he ido nunca. Fui una vez en la versión del 5 normal. Vamos a quedar allí. Va a ser divertido, te lo prometo. Tampoco fue gran cosa. Fui una vez y no más porque tampoco fue gran cosa. Pero si me subes estadísticas, cojonudo. Tú te dedicas a batear. No pensaba que fuera mucho con lo de bailar y eso. No esperabas quedar conmigo en el centro de bateo, eh. No esperaba quedar con nadie en el centro de bateo. Es una sorpresa, ¿sí? Para nada. ¿Qué estás maquinando? Cuéntamelo, nivel 5 sospechoso. ¿Qué tramas? Sospecho de tus niveles 5s únicamente. No tienes por qué preocuparte, solamente una jaula de bateo. Batear mejora los reflejos, la visión dinámica y la fuerza de la postura. Y todo eso es importante en la gimnasia. Ok. Suena bastante creíble, ¿no? Si algo dices que suena bastante creíble es porque es mentira. La verdad es que quería venir aquí. Sinceramente quería que me vieras a hacer un home run. Me has pillado por sorpresa. Si solo estaba mirando. No entiendo esta frase. Si, me has pillado por sorpresa. Cuando era pequeña mi padre me traía mucho a las jaulas de bateo. A los demás niños les daba miedo darse golpes, pero a mí me encantaba dar tumbos con el bate. Cada vez que alguien daba un golpe pensaba, da igual lo rápidas que sean, las mandaré al espacio. Si pienso así de nuevo recuperaré mi valentía. ¿Qué te parece? Podría estar bien, ¿verdad? Venga, yo te miro. Sí, pero como tengamos que hacer el minijuego, yo del minijuego no me acuerdo, vamos. Dedícate a la gimnasia. Que eso tampoco se te da muy bien, aparentemente según el último torneo. Todo guay. 10 de 10. 2 puntos, menos mal. ¿Para qué? Solo tienes 5 niveles, ¿para qué? Ah, que sí, yo creo que ayudará. No me gusta eso. Ahora toca Kasumi... Demasiado complicado el apellido, cámbiate el nombre. Yoshizawa. Allá voy. Venga, vamos. Buena. Siempre han sido así de rápidas. Voy a por la siguiente. Sabes que tienes que mover los brazos, ¿no? Por lo menos intentarlo. Vale, fin del calentamiento. A partir de ahora solo home runs. ¡Ay! Te ha dado la bola, ¿a que sí? ¿Pero qué? Lo siento, sé que estoy osidada, pero debería fallarlas todas. No veo las películas... Las pelotas. Pelotas venir y sigo aterrorizada. Me falta muchísima práctica. No te des por vencida. A lo mejor... No, no, mal. Mal, 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 mal. No lo digas, no lo digas. A lo mejor podemos ayudarte a ver las pelotas en tu cara. Ok, no pierdas la esperanza. Pues con esto a que sí. No te des por vencida. No pierdas la esperanza. O puedes con esto a que sí. ¿De qué estábamos hablando? Eh... Puedes con esto. Es verdad, le daré una vez más. No hables de darle tampoco a las cosas... Tranquila, no te asustes. Los ojos en la pelota. Allá voy. Vamos. ¿Qué? Lo he conseguido. Ah, bien. Podrías haberlo mostrado en lugar de solamente... Lo he conseguido, golpeado la bola. Eh, sí. Eh... No golpees mucho las bolas, por si acaso. Enhorabuena. Lo he visto. No hemos visto nada. ¿Cómo te sientes? Lo he visto, por lo que tú sabes. Aunque no... No... Pero sí, sí, sí. Lo he visto. Sabía que me estabas mirando, por eso me he esforzado al máximo. No hemos visto nada. Hasta ahora solo me he esforzado por mí misma. Estaba deseando causar buena impresión. Bueno, a la decimosexta va la vencida. Pero desde que empezamos a hacer cosas juntos, polleces... Quiero estar a la altura de tus expectativas. Y ese sentimiento me ha hecho sentirme mucho más fuerte. No recordaba lo que era esforzarse por otra persona. ¿No estabas haciendo lo de las competiciones por tu hermana muerta? ¿Cómo que no recordabas lo que era esforzarse por otra persona? ¿Me tomas el pelo? Eso es importante. Acuérdate de cómo te sientes. Como ya digo, lo de tu hermana muerta no lo hacías por ella, se supone. Acuérdate de cómo te sientes. Más puntos, ¿por qué más puntos? Claro que sí, desde que te conocí he descubierto muchas cosas de mí misma. Pero ahora siento que estoy más cerca que nunca de recuperar la confianza en mí misma. Por favor, escúchame. Por favor, escúchame. Esto aún no ha terminado. Muchas gracias. Sí, aún tengo que demostrarte lo que soy capaz de hacer. Diez, ¿verdad? Se acabó lo de ser torpe, te voy a enseñar una buena rutina de gimnasia. Siento la gran confianza que Kasumi tiene en mí. Yo soy tú. Tú eres tú. Tú eres tú. Tú has nacido un bondad en la fuerza del corazón. Esta unión, nena y abrazada por la voluntad de novedad, va a ser el fuego del fuego que luce tu camino. Explícate. Ajá. Pensaba que iba a mutar. El confidente de la fe ha alcanzado el nivel máximo. Nada más experiencia, etcétera. Porque cinco niveles no es normal. Pensaba que iba a hacer... Ajá, en realidad la fe era... Yo que sé, otra arcana. De todas formas, aún nos queda mucho por delante. ¿Te toca? Uf, pues yo no creo que lo vaya a hacer mucho mejor. Échale coraje, mándale al espacio. Técnicamente estamos ya en el espacio. He sudado en una sesión de bateo con Kasumi. Hemos sudado, dejémoslo ahí. Ay, lo siento, tengo que irme. Muchas gracias por el día de hoy. Ok, ¿por qué quieres darme más puntos? Es evidente que solo cinco niveles no puede ser. No es normal. Apoyeces, muchas gracias por acompañarme hoy. Hacía mucho que no cogía un bate y se me cansan los brazos y todo. Pensaba que la rozaría y ya, pero me alegro mucho de haberle dado. ¿Una vez? Está muy bien practicar algún deporte que no sea gimnasia. ¿Te gustaría probar otra cosa? No vayas por ahí después de la conversación que hemos tenido. Además, sí, me gustaría cualquier tipo de club deportivo en el juego. Natación. Correr. Gimnasia. Vaya por Dios, no nos dejan fútbol ni baloncesto para seguir con el tema de pulir las bolas. Vaya por Dios, ¿sólogos y tal? Aaaaaaaah. ¿Gimnasia? ¿Vó a hacerte la felota? Ah, colao. Espera, ¿en serio? ¿Cómo alegro que te interese la gimnasia? En realidad la rítmica masculina comenzó en Japón Se necesita un montón de fuerza y agilidad Yo creo que tienes potencial Me encantaría verte haciendo movimientos acrobáticos Quiero pedirte algo, polleces ¿Tiene que ver con cambiar tu enlace social? ¿Podemos hacer más cosas juntos a partir de ahora? Define más cosas y define enlaces social La verdad es que nos movemos por enlaces sociales O confidentes, como lo han llamado aquí Cuando estoy contigo me siento mucho más capaz Tú dame un toque si quieres volver a entrenar O si te apetece dar una vuelta y charlar un rato Sin enlace social no prometo nada Vale, te dejo Algo tiene que pasar Si no es por enlace social tiene que ser por historia Pero esto no ha podido terminar ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Ha habido algún avance? Medjet no ha movido ficha todavía He oído que se ha filtrado información de una empresa ¿Lo ha hecho Medjet? Los otros fantasmas no hacen nada que espabilen Dejadme si tengo tiempo de sobra Por Dios, que me lo dramático que soy Disfrutar del verano Yo haré lo propio ¡Eh, recluso! No te vas a olvidar de tu tarea especial, ¿verdad? ¡No! Ni se te ocurra hacernos esperar Te esperamos en la puerta Quieren quedar ellas también Básicamente O sea que a partir de ahora Tenemos que suponer que todos los días Van a estar ellas también para quedar Oye, Futaba sigue sobando Ya ha pasado un día entero ¡Ajá! Un día no es nada Mira que eres impaciente Tranquilízate Toca esperar Yo también estoy nervioso Aunque no lo parezca Nerviosísimo, vamos Aunque de verdad Esto si ocurrirá en la vida real No es ni medio normal O sea, estar durmiendo 22 días Es un coma Es oficialmente un coma Está en coma Exacto Vamos a tomarnos un té Y a despejarnos Y unas tortitas de arroz Para acompañar Vendrían súper bien ¿Qué? Es que tengo antojo, ¿vale? Pero eso No estamos juntos En fin, hay que esperar Hasta que Futaba se despierte De algo salado Este sigue a su rollo No deberías decirle La divina que ha despertado El corazón de Carabuz, ¿os son? Hoy no Hoy definitivamente no Hoy para nada Joder, necesito más Hacen falta Hoy ha habido varios días Sin crucigrama Si no lo comprendo ¿Ese actor? Ah, por amor de Dios Beste a la mierda No tenemos tiempo hoy Para estas movidas Con quien quedamos Pero deberíamos quedar Con el político Que hace tiempo que no Mísima Pringao Esas son la gente Que quiere quedar Pero vamos a hacer hoy Y ya está No va a dar tiempo a más Ah, hemos hecho el jefe Esto es un extra Que ya era hora Puñetero Palacio Y quedar a ver Los peces Y esas cosas ¿Yosida? Enséñame cómo robar cuartos Por favor Hay gente Porque siempre vengo Hasta calle Sin querer Foto Ahora sí ¿Vimos el DVD completo? No, no lo hemos terminado Vale, nada Eso es todo Quería comprobar Me cuesta menos Venir aquí a preguntaros Si he visto mi DVD entero Que mirar en el propio DVD Corruptora Por favor Enséñame a robar cuartos Y esta vez a lo mejor Lo utilizaré en los palacios Pero es que tenía que capturar A la mía Y no se dejaba Tras toparse con disturbios civiles Y con inseguridad económica Los ciudadanos están confusos Resolver esta situación Es fundamental Y el gobierno debe dirigir Una reforma social Pero ¿En quién Puede confiar la gente Ahora mismo? Sí En los ladrones fantasma El hecho de que estos individuos Estén siendo idealizados Demuestra que el gobierno Está fracasando La mala gestión De las figuras de autoridad Es lo que nos ha llevado A esta lamentable situación Buenas tardes Oh, polleces ¿Con qué tipo de amigos Te relacionas? ¿Cómo decirlo? ¿Has visto alguna vez Cuando Cuando En las actuaciones de circo Hay un coche muy pequeño Y empiezan a salir payasos Uno tras otro Uno tras otro Más o menos Una cosa así Con buenos amigos Que te apoyen Podrás superar Los momentos Más difíciles El diputado Masujita Me ha invitado a cenar También quiere que vengas tú Ah, mira que bien Por lo menos Nos comemos por la gorra Avísame Si te gustaría acompañarme Me encantaría Que lo consideras Una forma de ayudarme Con mi campaña Usar el dinero De otra gente Para Comidas de empresa Y esas cosas Ahora empiezo Ahora empiezo a ver Cómo funciona Siento que mi vínculo Con Josida Se fortalecerá pronto Y eso Te lo voy a decir después No entiendo Volver a preguntarte Desde el siguiente día libre No Pasa una cosa Peor todavía Que eso ¿Qué arcanas tenemos? La luna Por desgracia No tenías más arcanas Para ser La estrella La fe Consejero Diablo Amantes Y templanza Necesitamos carro Y más Que no me acuerdo Pero hace falta arcanas Mago No hace falta Sacerdotisa Haría falta Sacerdotisa Emperador Y arofante No vendría mal Solamente nivel 4 Amantes Ya tenemos Carro Necesitamos Lo bueno es que está a punto de terminar Justicia Tal vez Fuerza No hace falta Muerte Tenemos No Tengo diablo No tengo muerte Ah Pero también hace falta Estrella Tenemos Luna Sol Me haría falta sol Probablemente La lotería no está La lotería hasta agosto no está Por amor Mirad Lotería 22 del 8 Pero por lo menos Vamos a sacar Un rasca y gana Dime Cómo hemos perdido Hemos perdido Por la izquierda Hemos perdido Hemos perdido por el medio Y hemos perdido Por la derecha Me encanta Jugar los rasca y gana Sol Necesitaríamos He olvidado ya Maldita sea Carro Sacerdotisa y emperador Sol Carro Sacerdotisa y emperador En principio Por lo menos No podemos Todos Ellos No podemos Todos Hay que sacrificar A alguien Consejero ¿De quién es El consejero? Porque hay que pensar En alguna persona Que no llevar Confidentes Hostias No puedo No puedo quitarme El consejero A ver La cosa es Que no vamos a poder Quedar con él Durante un tiempo Durante todas las vacaciones La fe Técnicamente No la necesitamos ya Pero Y si Si Por algún motivo Aparece algún evento Y aparece por ahí El consejero La fe Técnicamente No la necesitamos ya Pero no me fío De ese nivel 5 La verdad Pero bueno Vamos a Ver Que hacemos A lo mejor Me libro de la fe Técnicamente Hemos llegado al nivel 5 Y la hemos completado La escena de completar La arcana Ha salido Pero no me fío Ni un pelo Primero necesito Registrar Porque esta gente Ha subido de nivel Segundo Y no menos importante Caguya ¿Te piensas Que no te íbamos A meter a fumar? Vaya que sí Tira a fumar Un segundo Antes de fumar Puedo meter A otra persona Dentro de Caguya Así que Déjame un segundo Cambiamos de persona A ninguna Podemos Ahorcar a alguien Ah Tamlin Es bastante Buena persona La verdad Pero bueno Podría darnos Alguna cosa Interesante Y tiene Bastante nivel Así que Esta es una Fusión buena Creo que me va a subir La fuerza Tamlin Nos ha dado Tiempo a conocernos Pero a la orca Hay que chetar A los protagonistas La mitama Tiene una arcana Que me sirve Por ahora Me temo Así que No la voy a sacrificar No ahora mismo Qué calor Cago en Dios Observa El confidente de alguna Está despertando El poder oculto De tu persona Dos de fuerza Uno de resistencia O algo así Algo es algo Crea más Estudiante inteligente Cuéntame más Menos posibilidades De recibir un golpe Crítico Queremos Garula Porque quieras que no Algo podría servir Garula Tengo otras personas Que hagan Garula Vamos solamente a luz Solamente hacemos Brillantes cosas Esquivar la tricidad A lo mejor un poco Tontería ya Pero no lo había visto No importa Ahora sí Ahora es cuando te chetamos Más todavía Y podemos quemar Uno de estos De magia Chachis O uno de fuerza Y magia Magia Guay Que solo nos queda uno De la otra Tenemos más Tírale Perdón Ahora me he pasado Ahora me he pasado Dándole al botón Por arcana Cuéntame Cuéntame qué posibilidades Tenemos Necesitamos Sacerdotisa Isis Voy a Usualmente Solo sacar a la gente De más abajo Porque es más barato Pero si saco a la gente Que está cheta Luego las posibles fusiones Cuando me tengo que librar De ellos Van a ser mejores Así que como esta persona Es buena Adelante Además a todo el mundo Le encanta Isis Emperador El regente Podría ser una opción Para luego hacer fusiones Porque esos más Siempre son bonitos Mi alternativa Sería Eligor Que no es gran cosa Así que el regente Hiciste la fusión De las chiquillas Para nada Ya la haré Tengo que buscar Cómo tenía que hacerla Así que para nada Amantes Tenemos Carro A ver El favoritismo Es demasiado intenso En la fuerza Así que sí Que aunque ya Las estadísticas No sean gran cosa Sigue estando Cheto Y con esto Y un bizcocho Deberíamos tener Todo lo que queríamos ¿No? Dejarme un segundo Golismear Puedo conseguir Una más Sol Necesitaría El sol Podríamos coger Sol Muerte O justicia Una de esas tres Me sirven Creo Así que ¿Qué preferís? El sol Es para el político Que solamente podemos Coger los domingos Los domingos Que estén disponibles Claro Esa es la cosa Justicia Es para Alguien No me acuerdo Quién es la justicia ¿Es el Hippie? Hippie Y la muerte Y la muerte Para la doctora Que algún día Subirá de nivel Y podremos quedar con ella Bueno Quedaremos con ella Porque técnicamente podemos Sol Justicia O muerte Lo cual es una frase Que si no estás En contexto Es un poco rara Elige Sol Justicia O muerte ¿Qué? Sol Pues vamos al sol Ahora mismo No hace falta tanto sol Que ya hace bastante calor Pero EA Por arcana Vamos a ver el sol Aquí está ¿Qué tenemos? Suzaku solamente Tenemos que fusionar más soles Pero bueno Tiene algunas cosas buenas Marin Karin es particular Que puede servir para fusionar Vale Ahora sí Vámonos a tomar por culo de aquí Si pudiéramos acabar con Ryuji Es un hueco que tenemos más de personas Pero es Sikiouji Sikiouji está bien en inventario de personas La verdad Eh Vosotros sois distintos Foto Creo que sois las dos mimas de antes Pero se sacó para otro tío De verdad hay gente que no tiene respeto Para nada Ahora sí quiero ir a comer gratis Etcétera, etcétera Lo mismo de antes ¿Con qué clase de amigos te relacionas? Con los más raros que me encuentro Siento que el vínculo os fortalecerá Vamos para allá A comer gratis Todo lo que sea gratis Pues voy a llamar Será un hotel de por aquí cerca Por amor de Dios O sea Sé que sois políticos y eso Pero Esto es Esto es malversar Cosa que En la que tenéis experiencia Pero estáis en medio Pero dejar de utilizar los fondos Para hacer Cenas de absolutamente gala Tío Vamos al McDonald's Joder Al Al Will Duck Y eso Que la gente cocina desnuda Macho Ahí sí que no gastan Nada más de lo necesario No hace falta ni ropa Pero esto es un gasto Ya digo Excesivo Kuramoto ha estado Yendo y viniendo del hospital Me he enterado de que no se presentará a las elecciones Ya veo Pretende que su nieto que también está en el partido tome el relevo Por desgracia no hay nada que pueda hacer Yoshida Oye, tienes que seguir comiendo Que honesta señal de crecer Si es que no nos han traído la comida De hecho aquí hay que levantarse a por ella Vaso de agua Tampoco va a hacer mucho por nosotros Te invité porque hay algo que quería preguntarte ¿Qué opinas de los ladrones fantasma? Por amor de Dios Somos siempre la comidilla Nunca mejor dicho En todas las situaciones ¿Has oído hablar de ellos? Actualmente están en boca de todos Quiero tu opinión más sincera Como joven Estás a favor o en contra de ellos Depende Si utilizo la opinión popular En el propio foro de fans de los ladrones fantasma Un 45% Nada más Creo que dicen que somos buenos Así que Ya me contarás Estoy a favor Estoy en contra Me da lo mismo Diría que lo de los ladrones fantasma No paga las facturas Pero es mentira La verdad es que es bastante lucrativo Claro que nos tocó la lotería No sé yo si es tan verdad eso ¿Nadie más? Ah, estáis escondidos Pero bueno Dos a favor Dos ni fu ni fa Y uno en contra ¿Eso es todo? ¿Hola? Eh, ni fu ni fa Sigues tu propio camino Sin dejarte influir por la opinión pública ¿Verdad? ¿Y qué hay de ti? Sin conocer sus métodos de respeto Que quieran destruir el mal Y salvar a los débiles ¿No es similar a lo que tú defiendes? No puedo negarlo Pero no los apoyo por eso Seguro que es un grupo de jóvenes Unos que han padecido crueldades e injusticias de primera mano Se enfrentan sin pestañear a las enfermedades sociales que asolan el mundo Enfermedades sociales ha cobrado un nuevo significado ahora Muy valiente pero triste, supongo Así que el exdiputado desacreditado por los escándalos está de su lado, ¿eh? ¿Has venido a hablarme de ellos? No, el partido ha decidido a qué candidatos apoyar en las distintas zonas electorales ¿Y qué? Acorde a la estrategia del partido Uno de nuestros candidatos principales representará esta zona Tu derrota está asegurada ¿Me estás pidiendo que abandone la campaña para ser diputado? No me andaré con rodeos Retírate de las elecciones y sé mi mano derecha Aunque no será en vano, presentaré una moción para que te readmitan en el partido Además, investigaré las acusaciones de tu apropiación indebida de gastos ¿Qué? Como lo que estamos haciendo ahora, queréis decir ¡Masusita! Limpiarás tu nombre de una vez por todas, piénsalo bien ¡Hasta pronto, señor secretario! Seguro que tiene otras intenciones Si no, no me pediría que abandonara la campaña Creo que estoy intentando aprovecharse de mí Es algo común en este mundillo ¿Qué harías en esta situación, polleces? Basándome en mi experiencia a sujetar un cartel Que no creo que te ayude mucho la opinión Me negaría ¿Aceptaría la oferta o lo dejaría al azar? Si no sé yo si en política dejar las cosas al azar es la mejor estrategia Aunque parece que es la que toman algunos, pero... Me negaría Quiero decir que tome las riendas de mi destino ¡Qué inspirador! Gracias Agradezco tu opinión, tranquilo que no abandonaré los discursos Mi prioridad es seguir hablando contigo Deberías tener otras prioridades Quiero decir también, si quieres ser... Lo que sea Diputado, ¿no? Tu opinión acerca del mundo es muy refrescante Apenas decimos nada Siento que mi vínculo con Yoshida se está fortaleciendo Tú enséñame a robar mejor Y con eso ya me vale Ventajas, hombre, ventajas Así no mola, tío Que hace mucho que no quedamos Para celebrarlo podías haberme dejado robar más O algo Que a veces nos ha venido bien Dejámoslo por hoy, siento haberte hecho venir Nos vemos pronto Y así, ¿vamos a dejar al otro hoy con la palabra en la boca? Se ha ido a saludar a un político porque es a lo que se dedican Pero imagino que volverá Lo siento si te he molestado hoy Estoy seguro que algún día tendrás que enfrentarte a algo así Así que te daré un consejo Roba todo lo que no esté atado Al suelo Cuando alguien viene a negociar Hay que analizar qué es lo que está ofreciendo en realidad Ver si la oferta supone un riesgo o una oportunidad Tarde o temprano tendrás que tomar decisiones importantes Pero nunca pierdas de vista quién eres Lo tendré en cuenta ¿Perder de vista quién soy? Tienes razón Lo que hizo fue despedirse de nosotros No ir a ver a otro No, se puso a mirar a otra dirección Yo creo que le estaba saludando a otro tío, ¿no? Me dio la impresión en esa escena De que estaba saludando a otro tío Ahí en la distancia, rollo ¡Ey! ¿Cómo te va? Pero a lo mejor nos lo decía a nosotros Como justo había desviado la mirada Me dijo No, pero yo creo que se refería a otro tío Que se estaría yendo No sé, la escena Lo había interpretado así Puede que de verdad se despediera de nosotros No importa Sí, todo es guay Más puntos Bien, es importante escuchar a los demás Pero no dejes que te silencien Yo no lo tuve en cuenta Y mira cómo he acabado Perdona, puede que me esté emocionando demasiado Bueno, hasta la próxima Buenas noches Eh, da igual Ya No importa Ah, no Bueno, mañana es lunes Pero creo que el próximo día Va a continuar donde lo dejamos Por suerte me han dejado el fin de semana Pa' mis cosas ¿Quién quiere ir a ver los peces? Mañana iré a molestarte Ya viniste el otro día De algún modo tu casa está fresquita Y a pesar del calor que hace Hay un libro que quiero leer Si pasase algo y ya estaría listo Si tuviéramos que reunirnos Si te veían podríamos pasar el rato Pero tío, ya quedamos Yusuke Tú y yo El otro día No te preocupes si ya tienes planes Me pasaré de todas maneras Hasta entonces que pases un buen día Yusuke garantizado sí que sube de nivel Así que este evento va a ser repetido Se va a repetir Porque el libro además Ya lo vio el libro Con que eso que viene mañana, eh Está aprovechando al máximo las vacaciones Me voy a la cama Hay más gente del equipo Con la que no hemos quedado Si quiere alguien Que vayamos a ver los peces de nuevo Paso Esto tiene más sentido Quedar con otra gente Que no con... Oh, Dios mío Además también me van a hablar por aquí Podemos hablar Que con vosotros dos ya hemos quedado ¿Cómo os lo digo? Quiero comentarte una cosa Eres el único que se lo puedo contar Sobre el equipo de atletismo Sobre mí Vale, tú eres enlace social Tú sí que eres enlace social de verdad Bueno, ¿estás libre? Ahora estoy comiendo Luego le contesto Pero luego no va a ser hoy ¿Estás hablando con tus amigos? Ah, juventud, divino tesoro ¿Vas a salir después de comer? Eh, sí Pero probablemente Ya veremos Ya lo tienes todo listo para hoy Deberíamos terminar, etc Planta Antes de terminar, planta Dime que... Cómo te va Eh, anime Revenido de tus amigos Sí, pero puede que le dé largas Vaya, está lloviendo Bueno, aún así puede que le dé largas Parece que Yusuke está aquí Venga, vamos abajo Ya veremos Ya veremos Pero... Eh... Ya hicimos esa escena Así que... Ea... Agosto ya Bueno Terminamos por hoy Otra cosa Mañana no va a haber live stream tampoco Al final El fin de semana Seguramente sí Aunque... Tampoco hay gran cosa que hacer En Fantastic Online 2 Seguramente haga historia Lo que pasa es que la semana que viene No va a haber live stream Durante toda la semana Muy seguramente Ya iré avisando Si cambia algo Pero muy probablemente A lo mejor tenía que haber dicho Hasta al principio Siempre se me olvida Eh... Seguramente La semana que viene No habrá live stream Ya veremos Por lo menos Una semana Tengo algunas cosas que hacer Y seguramente La semana que viene Sea muy complicado Muy probablemente No haya live stream Durante toda la semana que viene Este fin de semana En principio hará live stream No creo que sea muy largo El live stream del fin de semana Pero haré algo de historia En el Fantasy Porque tampoco han metido Misiones nuevas Tampoco hay nada realmente nuevo Ya he mostrado Casi todo lo que se puede hacer En el Fantasy por ahora Superficialmente Pero más o menos Así que seguramente Muestre Más historia No va a ser nada más que eso Seguramente Y el... A lo mejor la semana que viene Sí que meten alguna novedad Pero esta semana no hay nada Así que seguramente Haga historia Y ya está Ahora mismo No hay ningún límite de tiempo Para hacer ningún capítulo De la historia Pero Quiero ir mostrando la historia Porque va a aparecer Muy pronto Un jefe Seguramente Que a lo mejor sería bueno Haber llegado a la historia A verlo Aunque me parece que va a ser mucho Pero bueno Iré haciendo historia Nada más Mañana no va a haber live stream Este es un sitio bueno Para dejarlo Así que quería Por lo menos hoy Haber hecho este live stream Porque dejar el jefe pendiente Iba a ser muy feo Mañana no live stream Pasar hoy el otro O sea Fin de semana sí Pero no van a ser muy largos Y la semana que viene Ya iremos viendo Pero en principio Va a haber unos días Sin live streams Luego ya volveremos Pero Tengo que hacer unas cosas Y no Quiero dejarlo unos días A ver Así que nada Hasta la próxima Que será dentro de una semana Aproximadamente Y ya está Venga Ya veremos a ver Se acabó Adiós Ya continuaremos luego Un poquito más adelante Pero el sábado Sí que va a haber live stream En principio Venga Se acabó Adiós 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 Adiós